Lo mejor es que está muy limpio. Me gusta. Sí, he visto un montón de gimnasios y la verdad es que Max lo tiene todo impecable. Bueno, ¿y qué campeona? ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Echa polvo, la verdad. ¿Tú nos amas de pillar la cama? Ya verás cómo esta noche duermes como un bebé. Te vas a acordar de mí. No, lo malo va a ser mañana. Ya tengo agujetas. Eso se soluciona con más ejercicio, ya verás. Tienes que seguir viniendo. Me he estado fijando y tienes cualidades y genética para ir a mucho más. Cualquiera lo diría después de verte todo el día paliducha delante del ordenador. Tranquila, que me voy a apuntar. Lo que pasa es que me ha hecho un montón de daño en el cuello. Creo que ha sido en la máquina esta que te sientas y haces eso. La del dorsal. Eso es porque has puesto mucho peso. Típico horror de novatos. ¿Qué me lo dices ahora? A ver, déjame ver dónde te duele. Ah, ¿cómo hay? Aquí, ¿no? Ah. A ver, ya está un poquito, por fin. Ay, eso. Ah, ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, duele. A ver, relájate. Tengo una amiga masajista que me ha enseñado unos truquitos y la verdad van bastante bien. Ay, qué bien. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, me podría quedar dormida. Así de pie. ¿Qué haces? Perdón, 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 Laura. Lo siento, no lo he podido evitar. Ay, la olla. Conmigo te has equivocado. Y mucho. ¿Ya ha firmado la declaración? De su puño y letra y delante del abogado. Gracias. Con esta confesión va a caer el dueño del club y los demás prosenetas. Y sobre todo que las compañeras de Perlana van a quedar libres. Trasladan a Tokarev en el próximo furgón a Plaza Castilla. O mucho me equivoco va directo a prisión provisional y sin fianza por riesgo de fuga. Y si es Betlana, no se echa para atrás y testifican el juicio, este ya no se libra. Hoy hemos triunfado, ¿eh? Detención, confesión y ayudar a un testigo. Un hat-trick. ¿Un qué? Un hat-trick cuando un delantero mete tres goles en un partido. No me gusta el fútbol. Tranquila, no hace falta que lo jures. Lástima que Tokarev no sepa dónde está Martínez. Joder. Cada vez que me acerco a él se escabulle. Y con él mi única posibilidad es saber qué le pasó realmente a mi madre. ¿Qué estabas haciendo? Cotejar el número de matrícula de Martínez para ver si ha cometido alguna infracción en los últimos días. Ya forma parte de mi rutina. Tranquila, tarde o temprano lo vamos a trincar. Pero no le dejes que te hago la fiesta, ¿no? Vamos a celebrarlo, aunque sea con un refresco. Hoy hemos hecho un buen trabajo. Por nosotros. No, por ti. Hoy has estado de diez. ¿Ya se puede decir que te has desvirgado como policía? Yo pensaba que eso era la primera vez que disparabas. Hay policías muy buenos que no han pegado un tiro en su vida. ¿Y tú has disparado alguna vez? Sí, por desgracia sí. Hola. Quería dar las gracias por todo. Por salvarme de esa mala bestia. Y por toda la ayuda y comprensión. Este chico es una joya. Tengo algo para ti, es mi plana. Lo hemos recuperado en el registro del club. Ya eres libre otra vez. Me tienes que firmar aquí. Recuerda que puedes salir de la ciudad, pero no del país. Te necesitamos para el juicio de Tokarev. Por favor, no nos falles o todo esto no habrá servido para nada. Te juro que no voy a arrepentirme. Quiero que el juez sepa toda la verdad. Lo que nos han obligado a hacer. Has sido muy valiente. Y voy a hablar con compañeras. Para que también testifiquen en el juicio. Pues cojonudo. Porque cada chica que testifique le vamos a hundir un poco más en el foso. Alicia. Si tienes un momento, ¿podríamos hablar a solas? Por supuesto. Te invito a un café. Y tonto. Dios es un poco más en su radio. Gracias por ver el video.